amigos de lo que es porque audio chequen se el trabajo que realizaron en este volkswagen jetta luce bastante la instalación con ese par de subwoofers de la marca massive audio al ser un vehículo serán le funciona mucho poner los subwoofers así hacia la parte delantera obviamente quitaron el asiento tipo banca y donde deberían de ir los asientos precisamente hicieron este panel para la instalación de tres amplificadores y la batería este taram es el que alimenta el par de subwoofers tarams con su ventana para poderlo lucir también están ahí los distribuidores de corriente un aplicador opción y un orión para medios y agudos también así con buenos acabados bien integrado digo se tuvo que sacrificar el asiento pero aún así está bien integrado la verdad buen trabajo en este volkswagen jetta aquí vemos la unidad principal con su ecualizador también más y medios y agudos trabajados ahí en las tapas de las puertas aquí le pusieron un aplicador son magos del lado derecho también cuenta con otro procesador de sonido son magos y aquí en la ventana alcanzamos a ver la caja acústica ventilada con ese par de subwoofers masiva ahí se alcanza a ver que son de cuatro mil watts y otra caja acústica con cuatro medios de la marca memphis les digo en general le hicieron un buen trabajo de fabricación para integrar el sistema de sonido lamentablemente el propietario no está les voy a quedar a deber el demo de este sistema de sonido pero más al rato nos damos una vuelta a ver si encontramos al propietario aquí están sus resultados en open show y en SPL which suena muy especial están las más ideas y Gracias por ver el video.